Hola, yo soy Andrés Escobar y soy cofundador de Alcahuete. Alcahuete es una empresa de alimentos apasionada por el valor de compartir y obsesionada con acabar la malnutrición, por eso desarrollamos alimentos saludables de doble impacto. Con Distil Innovation nos enfocamos en desarrollar un producto en una nueva categoría que tenemos que son premezclas para preparar en casa, donde logramos un resultado muy chévere, desarrollamos una premezcla para hacer banana bread, sin azúcar y sin gluten y bueno, la estamos lanzando al mercado en este momento, la pueden encontrar en nuestra página web, la invitamos a que la apruebe. Con Distil Innovation, aparte del lanzamiento y el resultado del producto, pudimos desarrollar y estandarizar nuestro proceso de innovación y desarrollo, lo cual nos ayudó mucho para ser más ágiles y más organizados al momento de lanzar productos al mercado. Recomendaría trabajar con Distil porque es un equipo de personas totalmente apasionadas más por innovar, por el emprendimiento, por hacer cosas de la mejor calidad y con un equipo humano y profesional de primera calidad. Gracias por ver el video.